I walk a lonely road, the only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's only a new year Porque esta es la música de su adolescencia No, lo que pasa es que es una de las bandas favoritas de Billie Eilish Claro Ah Leí unas notas de Billie ayer ¿Qué decía? Que este año graba su segundo disco, pero que no lo va a sacar hasta el otro Bueno ¿Está contenta que va a tocar en Tortuguitas? Está contenta Muy bien La menor Y dice que toda su gira de este año grabó Grabó mucha... la grabaron Que tienen no sé cuántas horas de grabaciones de ella Y que va a hacer una película Mirá Y dije, ¿me viste algo? No, no vi nada Pero, este... Va a pasar Estoy muy emocionada Mirá Hermosa Green Day Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up When September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up Corría más o menos julio del 2005 Chan, chan 2000... Sí, 2005 Mayo 2005 Ajá Y me separo de mi primera novia Oh Ah, es un... Dejabú contando Sí Igual estaba bien, ¿no? Porque era... El primer novia No hay que casarse Ni concretar Ni nada con la primera novia Y no podía dejar de escuchar No podía dejar de escuchar ese tema Oh Qué fuerte Llevamos tranquilidad A la familia Billy Joe Ya está bien Está recuperado Desde hace... Sí Un año Sí Nickelback Sí Sí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De promo de Félix de Domingo de Telefe también. Septiembre en Telefe. Oh, Seba, qué lindo arrancar con los rejos Chili Papers una mañana. Así se arranca. Los papers. Así le termina. Yo recién saliendo del trabajo, Ezequiel de Pasol Rey. Un saludo para todos, un saludo para toda la mesa. Que tengan buen día. Abrazo, abrazo. Buen día, lo empezamos temprano a fumar, Seba. No, no, no. ¿Por qué? Yo estoy a pelo, perfecto. Pero hoy es temprano. Sí, de Rasmus. Qué banda fantasma, pero qué buena banda, ¿no? Sí, claro. Lo mejor de Rasmus era la gráfica. Sí. Vamos, Eban Aldi, con rojo ardiente, caliente, picante. Lástima que en vivo no suenan tan bien como el Chili. Abrazo a la mesa. Los discos están muy bien. Hola, Seba. Hola, Mesa. Buen día. Salud. Qué lindo, rejo el Chili Pepe. Está para tomarse una pepa. Dale, que va. Hola, chicos. Buen día. Qué genio, ¿eh? Qué genio. Aguantelos, gracias a todos. Ídolos totales. Ustedes soñaron con eso y yo soñé con Vero. Beso, Vero, te amo. Mirá. Muy buenos días. Hola, Benito, Seba, chicos. Ego, la vieja, gulogne. Che, qué música, papá. Los Chili Pepe, el Green Day, mamita, papá, mamadera. Going to clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. La banda de Sheet Outtaway. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, because they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said, oh, three legs are scared, they'll leave the shit out of me. They take care less as long as I'm gonna bleed. So talk in your clothes, I'll try goodbye. Tiene pinta de buen amigo, esperá. They'll leave you alone when your name's our boys and girls in the clique. The awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, oh, three legs are scared, they'll leave the shit out of me. They can't care less as long as I'm gonna bleed. Evita, ¿qué disco de los Chili recomiendas? Porque últimamente no estoy, estoy más patilludo. Estoy escuchando mucho a Lilian y quiero cambiar un poquito. ¿Qué disco me recomiendas para escuchar? El último, el último es muy bueno, producido por Danger Mouse. Lo recomiendo, pero mucho, es muy, muy bueno el último disco. Y el segundo tema es Muy California. Sí, este, ¿cómo es que se llama? Bueno, ahora se me borró, lo tengo acá. ¿El disco? Sí. The Getaway, la salida. Alien Unformed. ¡Gracias! 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 El corrector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!